Y así con nuestros titulares le estamos diciendo a usted buenos días, sea bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana, por supuesto una mañana lluviosa que hay que tener mucha precaución en la vía pública. Saludo a mis compañeros Pilar Núñez y Axel Cardona que ya están listos para informarnos, buenos días. Bueno, Vicky Castillo, bienvenida, tenemos dos días de no verte, gracias a Dios ya estás por acá, el equipo completo para poder informarle a usted como se merece. Pilar Núñez, buenos días. Vicky Castillo. Vamos a cumplir con el compromiso de informarle, así es que bienvenidos. Así es y bueno, nosotros vamos a iniciar con el detalle de las noticias, un tema que obviamente pues involucra a toda la población para que estén bien atentos, se trata del gas propano. En este caso, pues ya entró en vigencia el subsidio al gas propano y conozcan los detalles de todo esto en la siguiente nota. El subsidio al gas propano se debe aplicar a partir de este miércoles 1 de diciembre a nivel nacional y los precios máximos ya fueron fijados por las autoridades que comenzaron con la verificación. Recordarles que a partir del día de hoy, particularmente el cilindro 25 libras, que es el más consumido a nivel nacional, debe ofrecerse a un precio no mayor de 122 quetzales. Son los precios que están publicados aquí. También pudimos hablar con el propietario del expendio. También vemos con gusto que él mismo nos comenta que su proveedor, la empresa que le provee, la empresa envasadora, lo tenía informado sobre los cambios, sobre la entrada en vigencia, sobre los precios que debe ofrecer, sobre la obligación de otorgar la factura y de exigir él mismo la factura de quien lo provee. Así que pues esta primera fiscalización ha sido satisfactoria. ¿Cobra vigencia a nivel nacional esos precios? Absolutamente. La única y pequeña excepción podría ser que si ellos demuestran que tienen un inventario anterior, es decir, algo que hayan comprado previo al día de hoy, pues esos pocos cilindros que vayan quedando podrían no recibir el aporte. Como va a suceder en el mes de marzo, con los que se hayan adquirido a finales de febrero, esos en el mes de marzo sí tendrían el apoyo económico. La DIACO enfatizó que si el precio es diferente al máximo señalado en el acuerdo ministerial 261-2021, debe ser denunciado al teléfono 1544 acompañado de la factura con el precio que recibieron. Recordando que quien incumpla esta medida recibirá una sanción de 30 mil quetzales. Estamos como siempre verificando el stock que hay de gas envasado, estamos verificando la documentación para la operación de un expendio, como lo es la patente de comercio, licencia de operación, libro de quejas. Y pues en esta oportunidad nos han demostrado que el inventario que hay fue comprado con anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo. Por lo tanto no encontramos facturas de venta donde se esté aplicando el apoyo social temporal. Sin embargo nos comunican que en las próximas horas pasan repartiendo el nuevo inventario, entonces es cuando ya van a empezar a distribuir producto ya con el apoyo social temporal. Debido a que también ya tienen publicados los precios de este apoyo social temporal para la compra de gas envasado. Los precios de referencia máximos para el consumidor deben ser 49 quetzales en el cilindro de 10 libras, 98 en el de 20 libras, 122 el de 25 libras y 171 quetzales el cilindro de 35 libras. La ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano tiene vigencia de tres meses y concluye el 28 de febrero de 2022. Bueno y autoridades de la SAT estarán verificando y también dándole a conocer a los expendedores de gas los cumplimientos tributarios que tienen que realizar. Aparte de ello la factura electrónica para hacerse cargo también de este beneficio. Los embasadores que son los que importan y distribuyen el gas están facturando ya con este apoyo económico y está siendo controlado a través de la facturación FEL. Por eso es tan importante lo que está en la ley de que ellos solo le pueden facturar si son varios tambos a un expendedor con NIT y eso le da trazabilidad a la operación y efectivamente vamos a ejercer una fiscalización hacia esos expendedores que le dan el producto al consumidor final. Sin embargo los grandes importadores también le venden al consumidor final directo y ahí es donde la ley permite que se facture una sola unidad con DPI. Por lo que ahora ya podemos verificar que ese DPI también sea real para que no haya un fraude en el sistema. Mientras tanto 122 familias fueron beneficiadas con mil quetzales como parte del programa de estipendios por acciones del Ministerio de Agricultura en el departamento de Quiché. El presidente Alejandro Giammattei inauguró el programa de estipendios por acciones, el cual consiste en un aporte económico de mil quetzales a los agricultores que se vieron afectados por las tormentas tropicales de 2020. Hoy estamos aquí en el palmar, pero hoy aquí son 122, pero en todo el país, en los departamentos que ya mencionó el señor ministro, van a ser 35 mil familias las que están recibiendo el estipendio. Por trabajos que ya realizaron para mejorar las condiciones de sus suelos, para que las próximas tormentas no nos afecten. Y ustedes son hoy el primer grupo de 35 mil, pero vienen más grupos y vamos a seguir trabajando con más ganas en el interior del país. Y vamos a seguir recorriendo comunidades, llevando no solo el progreso, sino llevando a la vez las capacitaciones a través de los extensionistas del MAGA que nos ayuden a ustedes. El ministro de Agricultura indicó que la iniciativa busca restaurar las unidades productivas de familias agricultoras de infrasubsistencia y subsistencia. Esos huertos para que tengan más alimentos, para que sus hijos tengan una mejor alimentación saludable, para que tengan disponibilidad de alimentos, para que diversifiquemos nuestra dieta. Está bien nuestro maicito y nuestro frijol, pero también podemos tener ahí cerca de nuestra casa otro tipo de alimentos. De eso se trata, porque queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida. La primera fase del programa se realizará en los departamentos. La erradicación de amapola en San Marcos, la cual usted puede observar en su pantalla. Y esto fue como resultado de tres días de erradicación de amapola en Ishiguan y Tajumulco, San Marcos. Por parte de policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, se localizaron 283 campos de esta planta, las cuales estaban en etapa de aprovechamiento. Estamos hablando de 7 millones 100 mil 496 matas de amapola, lo cual tenía un equivalente en quetzales a 177 millones 512 mil 400. Estas acciones fueron realizadas y supervisadas por el quinto viceministro antinarcótico, Fernando Manolo Rodas, y el Subdirector General de Análisis e Información Antinarcótica, Arodí López. Acá puede observar usted las imágenes en donde se estaba ejecutando entonces las acciones pertinentes, todo ello así para lograr una Guatemala libre de drogas. Ahora el Ministerio de Salud y la vacunación, y es que autoridades publicaron una segunda adenda al Plan Nacional de Vacunación. Acá le explicamos a detalle de qué se trata. Por medio del Acuerdo Ministerial 244-2021, autoridades del Ministerio de Salud publicaron una segunda adenda al Plan Nacional de Vacunación. Es decir, añadieron las dosis de refuerzo al Acuerdo Ministerial 41-2021, el cual contiene los puntos de este Plan de Vacunación. En declaraciones anteriores se dio a conocer que los primeros en recibir la dosis de refuerzo será el personal de salud. Por otra parte, el acuerdo busca eficientar los procesos logísticos, informáticos, administrativos y operativos para la disminución de casos. A la fecha se han administrado 10.092.964 dosis de la vacuna contra el COVID-19. De estas, 5.998.730 son de primera dosis. Trabajadores del Hospital Temporal en Petén fueron los primeros en recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. 370 trabajadores del Hospital Temporal de Petén ya recibieron la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los médicos, enfermeras y demás personal de primera línea ya cuentan con la dosis de refuerzo. Autoridades del Ministerio de Salud aún no han dado a conocer las fechas puntuales en las que se continuará con la aplicación de la tercera dosis del biológico. El personal de salud de dicho nosocomio recibió el refuerzo con la vacuna AstraZeneca. Anteriormente, salud dio a conocer que el refuerzo se aplicará a las personas que hayan cumplido al menos seis meses luego de haber completado el esquema. Además, los maestros a nivel nacional también recibirán esta tercera dosis. Sin embargo, los primeros serán todos aquellos que estén en la primera línea de combate contra el COVID-19. Una serie de operativos. En este caso, son operativos en contra de estas personas que se dedican a ser tramitadores. Esto es en el Centro de Emisión de Pasaportes de Migración. Así es que nos vamos a trasladar hasta el lugar porque Marvin García nos tiene detalles acerca de lo que se realiza en aquel lugar. Buenos días. Adelante con tu reporte, Marvin. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos de Teledentas. Información que tenemos y es que nuevamente la Policía Nacional Civil acompaña varios operativos acá en el Centro de Emisión de Pasaportes. En la zona cuatro capitalina, esto a raíz sobre las constantes denuncias por parte de guatemaltecos sobre los cobros que realizan estos supuestos tramitadores, engañando a varias personas y cobrándole fuertes cantidades de dinero a cambio de hacer trámites que son gratuitos dentro de esta institución. De acuerdo al Instituto de Migración, ellos han puesto a disposición el número 4214-9091 para realizar las denuncias correspondientes cuando ellos caigan o son víctimas de supuestos tramitadores quienes operan en las afueras del Centro de Emisión de Pasaportes. Está con nosotros Jorge Aguilar Chinchilla para que nos pueda dar detalles sobre el operativo que se realiza en horas de la mañana, segundo operativo que se está realizando. Oficial, ¿cuál es el objetivo de su presencia acá en este Centro de Emisión de Pasaportes? Bueno, en este caso la Policía Nacional Civil está realizando este operativo con la finalidad de verificar, en este caso, personas que han estado ofreciendo algún tipo de beneficio, supuestamente o de documento, pero que en todo momento no es un documento legal. Se tiene información por parte de autoridades de migración, del Instituto de Migración, de que en este lugar se encuentra un grupo de personas, de que llegan a ofrecer incluso hasta citas electrónicas por más de 1.600 quetzales, que están ofreciendo incluso los mismos documentos de pasaportes por una cantidad de dinero. Estafa a los ciudadanos y en segundo lugar, en muchas de las ocasiones no cumplen con la situación porque en todo momento es una situación ilegal. Tomamos en cuenta de que todo trámite realizado de venir y agendar una cita, venir al lugar, los documentos, es una situación totalmente gratuita, que únicamente incurre en el pago del pasaporte a través de una agencia bancaria. Pero en este caso las personas han estado realizando este tipo de situaciones que son indiscrupulosas, que engañan a los ciudadanos, que hay muchos ciudadanos que están realizando en este caso su procedimiento porque van a viajar hacia otro país, porque tienen una oportunidad incluso de laborar en otro lugar y estas personas se aprovechan de estos ciudadanos. Por tal motivo, agradecemos siempre la denuncia, se está trabajando en conjunto con el Instituto de Migración. Quienes han pasado, en este caso han denunciado a través de información, tomamos en cuenta de que el teléfono 42-14-90-91, el teléfono 42-14-90-91 es el número de denuncias a través de este Instituto de Migración para denunciar este tipo de situaciones ilegales. Muchas gracias, Jorge Aguilar Chinchilla. Han escuchado ustedes y pueden observar parte también de la demanda y la ofensa de personas que se mantienen tratando de realizar los trámites. Y es que ha llamado la atención porque todas las citas que se realizan son gratuitas, mientras que estos tramitadores les cobran a las personas más de mil quexales por tal de realizar una cita y ellos cuando pueden acercarse para poder obtener este documento, porque pretenden viajar por diversión o también lo realizan por trabajo, como en este grupo de personas que se encuentran en este sector. Eso es parte de lo que nosotros podemos mencionar, como usted lo puede observar en este momento, el grupo de personas quienes ellos pretenden viajar a Canadá y a otros países para poder realizar trabajos de hortalizas, de agricultura. Y son personas que por grupo los tramitadores se unen y los estafan, vendiéndoles citas, indicándoles que van a tener una cita para tramitar su pasaporte, cobrándoles hasta mil quinientos por una cita, situación que es gratuito. Este trámite sí es a través del sistema del Instituto de Migración. Y acá en el Centro de Emisión de Pasaportes les han indicado a la mayoría de personas que no hay necesidad de estar pagando, es decir, fuertes cantidades de dinero a tramitadores quienes al observar a agentes de la Policía Nacional Civil, cuando se acercaban a las autopatrullas, pues ellos huyeron y salieron, se escaparon de este lugar, unos para la terminal, otros para también otras calles y avenidas de acá, de la zona 4 capitalina, con el propósito de esconderse de las fuerzas de seguridad. Así, puede denunciarlo, reiteramos el número, para que usted pueda denunciar cualquier anomalía, cualquier abuso de algunas personas o tramitadores que quiera ellos cobrarles cantidades de dinero y han puesto a disposición el 42 14 90 91 para denunciar cualquier anomalía en la emisión para obtener usted su pasaporte. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Marvin por trasladarnos esta información muy oportuna y sobre todo para que estén enterados todas las personas que tienen que llegar a este centro de emisión de pasaportes. Pues estos son los operativos y estaremos también pendientes de los resultados de estas acciones. Vamos ahora con más información. Ya ha podido usted constatar cómo ha amanecido con esta lluvia y fuertes vientos, pero bien dicen que después de la tormenta llega la calma. Y es que muchas personas a través del 55 34 86 1 nos comparten varias imágenes. La mayoría de ellas son desde Amatitlán, pero hay desde diferentes puntos en donde nos están enviando estas imágenes. Y es que mira de verdad cómo no apreciarlo, este hermoso arco iris con sus colores que definitivamente nos deja saber algo. Y esta filosofía tan linda de vida que se ha compartido a lo largo de muchos años y es que al final los colores del arco iris, su presencia, pues nos anuncia que ya es un nuevo tiempo, un nuevo momento. La tormenta a veces está visualizada como algo que pues es como equivalente a lágrimas, tristeza. Muchas personas incluso no se quieren levantar cuando está lloviendo, pero sabe algo. Lo lindo del arco iris es ese entonces mensaje tan hermoso que vale la pena pensarlo en este momento. Y es después de un momento difícil, un momento duro, alguna injusticia, alguna situación muy dolorosa o algo que realmente nos es retador. Hay un arco iris, hay una nueva esperanza, una nueva fe y hoy un nuevo día que usted tiene a su disposición. Así es que aprovechamos a saludar a Kaylee Reyes también por estas imágenes que nos han compartido. A la familia Figueroa Estrada, un fuerte saludo de parte de todo el equipo de Noticiete. Y a usted también, la invitación a que pueda también interactuar con nosotros. Y recuerde que puede incluir su nombre porque para nosotros es un gusto poder saludarle durante esta emisión de Noticias. Así es que pues, disfrute, porque ya tiene un arco iris a su disposición que le anuncia que hoy es que ya han recorrido bastante. Realmente pareciera una película de acción, pero fue verdad. Resulta que un hombre burló la seguridad del aeropuerto La Aurora, tras permanecer varias horas escondido en la oscuridad. Logró escapar como polizón en un vuelo comercial con rumbo a Estados Unidos. El director general de Aeronáutica Civil aceptó que existió una deficiencia en el resguardo de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora y se vulneró el sistema de seguridad. Cuando el pasado sábado 27 de noviembre, un hombre ingresó a la pista, abordó el vuelo 1182 rumbo a Miami, Florida, y viajó escondido en el tren de aterrizaje. Logró llegar a Norteamérica. Determinamos que a las 2.17, 2 de la mañana con 17 minutos de este sábado 27 de noviembre, se ve cómo camina un individuo desde la parte trasera de la aeronave, a la derecha, e ingresa al centro de la aeronave. Eso lo pudimos determinar a través de las cámaras. Luego pudimos determinar a través de otra cámara que enfoca hacia la aeronave desde otro ángulo, que definitivamente ahí podemos ver cómo el individuo ingresa, sube a donde está ubicado el tren de aterrizaje de este aeronave. Argueta afirma que Aeronáutica Civil falló en proteger el perímetro del aeropuerto, pero también existieron deficiencias por parte de la empresa de seguridad privada que resguardaba el avión. En los videos podemos ver cómo están distraídos totalmente en la parte del frente de la aeronave. Están totalmente distraídos incluso de espaldas al avión. Es un procedimiento no adecuado, es un procedimiento totalmente incorrecto, en el cual no les permite ver que alguien se está acercando desde la parte trasera de la aeronave. Esto les permite, en términos de menos de un minuto, poder caminar, porque no se ve corriendo tampoco a la persona, caminando, ingresa sigilosamente al aeronave. No fue a través de una garita, no fue a un punto de acceso que esté con vigilancia, fue a través del perímetro de la circunferencia del aeropuerto. De momento los muros perimetrales se elevarán de 2 metros 40 centímetros a 3 metros y se reforzará el acceso a la pista del Aeropuerto Internacional Aurora. Estamos trabajando en el levantamiento de las bardas, en el perímetro aeroportuario, estamos colocando también, estaremos colocando Razor, que va a estar electrificado también, cámaras con sensores, etcétera, y otros temas de seguridad adicional que van a estar bajo el resguardo del Estado de Guatemala, para asegurarnos que esto no vuelva a suceder en la aviación de Guatemala. Acompañarnos en esta mañana, de acuerdo a las autoridades de economía, se han solventado los obstáculos que impedían la entrega de créditos de por 400 millones de quetzales a las micro, pequeñas y medianas empresas. Creería yo que en lo que queda del mes de diciembre, pues, no se estaría completando el, dar los recursos, los 400 millones, y tendríamos el mes de enero para seguir ofreciendo estos recursos, que pues están a un interés bastante bajo, y que es importante que los emprendedores que aún todavía tienen algún tipo de problemas, especialmente el área hotelera, el área del turismo, el área restaurantea, que puedan apercibirse a las instalaciones de las diferentes agencias del CHN y poder contar con estos recursos. A la fecha, la presa de solicitudes a nivel nacional suman los 100 millones de quetzales, por lo que se estarán evaluando. Preste mucha atención, ya que los peregrinos que lleguen a la... Yo le digo algo, estoy muy contento de estar con usted acá, por supuesto, donde más podía ser, más que en Noticiete. Así que vamos a responder las preguntas que usted ha enviado a nuestro WhatsApp y le digo, por favor, que me acompañe acá al Wall, porque vamos a pedirle a nuestro equipo de producción extraordinario que ponga la primera. Usted sabe que el 55348061 es nuestro número de contacto. Buenos días, Licta Lamonti. Soy viuda, tuve un matrimonio de 40 años. Me casé con bienes mancomunados. Tengo varios hijos. Al fallecer mi esposo, aparecieron otros hijos reconocidos mayores de edad. Mi duda es qué me corresponde legalmente de la propiedad adquirida dentro del matrimonio. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo quisiera traer todas las leyes, pero no se puede. Código penal, la famosísima Constitución y nuestro Código Civil. Entonces, vamos a ver qué es lo que le corresponde a usted. Vamos a ver, mientras le doy respuesta a su pregunta. Precisamente, ahí está, mire pues. Apunte, por favor. Artículo 122 del Código Civil. Es que desde el 78 empiezan las situaciones del matrimonio. Entonces, es como que bastante fácil cuando usted va manejando las partes de las leyes, el poder ubicarse. El artículo 122 del Código Civil, para responder su pregunta, dice lo siguiente. En el régimen de comunidad absoluta, el que usted tiene, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el tiempo, pertenecen al patrimonio conyugal. Y escuche usted esto, es lo que le interesa. Y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Por eso, es que aunque hayan otros hijos, y aunque haya un intestado, o sean sus propios hijos, la mitad de esos bienes que son el patrimonio conyugal que ustedes adquirieron durante esos años de matrimonio, la mitad, el 50%, le pertenece al cónyuge supérstite, que en este caso es usted. Así que con eso respondemos su pregunta. La otra mitad, si en todo caso se dan otras situaciones, como un intestado, o en todo caso sea cualquier otra situación, es la que se va a dividir de manera equitativa, de manera prorrateada, dentro de los hijos reconocidos. Tanto dentro, como lamentablemente, fuera también del matrimonio. 50% es suyo. 55, 34, 80, 61. Vamos a la siguiente pregunta. Buenos días, tengo una duda. Si a uno lo despiden de un trabajo, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para que le liquiden su tiempo? Gracias, feliz día. Pues mire, esto tiene que ser inmediato. Esto se encuentra en el Código de Trabajo, que no lo traje, ya voy a empezar a traer también el Código de Trabajo para que veamos esas situaciones. Pero fíjese usted lo siguiente, ¿qué nos dice nuestra legislación laboral? Cuando a usted lo despiden, ya sea de una manera, en todo caso, justificada o injustificada, yo no sé qué es lo que aquí corresponde, le tienen que liquidar de manera inmediata, despidiéndolo y prácticamente liquidándolo. Si esto no es así, usted vaya y pregunte. Pero si todavía no le dan ninguna respuesta concreta, usted, por favor, no pierda tiempo, porque dice la legislación laboral guatemalteca que el trabajador cuenta con 30 días hábiles a partir del día del despido para poder ir a la parte administrativa, que es la Inspección General de Trabajo, hacer la reclamación del pago de sus prestaciones irrenunciables y su indemnización. La indemnización, por cierto, tiene todavía más tiempo, tiene hasta dos años a partir del momento. Quiero decir, la indemnización 30 días hábiles, las prestaciones irrenunciables son apenas, son, mejor dicho, dos años. Entonces, corra, corra, porque esa indemnización, que es la parte más grande, solo tiene 30 días hábiles. Así que yo le digo que si a usted no le dan algo concreto, se apure. Voy a recapitularlo porque tuve un lapsus para la parte más grande de las prestaciones, que se llama la indemnización, son 30 días hábiles, mientras que para la parte, en este caso, que se llaman prestaciones irrenunciables, dos años al momento del despido. Vamos a la siguiente pregunta, 5534-8061. Buenos días, Licta Lamonti. Si vendo un vehículo, que era de mi papá y ha fallecido, sin traspaso porque no encontramos el título y el comprador está de acuerdo, alarán, estoy exenta de cualquier responsabilidad del mismo. Se puede hacer un documento legal que me libere de cargos por cualquier accidente o mal uso que el nuevo deño pudiera hacer. No vamos a seguir con el intestado solo por este vehículo. Bueno, en primer lugar, he de decirle que es una pregunta bastante particular, una pregunta muy sui generis, como le diría, ¿por qué? Porque siendo que el dueño verdadero del vehículo, que era su papá, ya falleció, simple y sencillamente no se puede volver a cambiar. Me voy a acercar aquí a donde están mis alumnos destacados. Hoy está solo una. Muy buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, buenos días. Entonces, esto no es factible, no es posible. Usted venderlo, no podría, no es la dueña realmente, pero en todo caso, si la persona así lo acepta, bueno, se lo puede vender, pero hay una cosa que todavía es más grave. Usted dice que no cuentan con el título de propiedad, entonces, yo le recomiendo que no lo haga. Se lo recomiendo. Ahora, si usted lo quiere hacer, no sé de verdad si vaya a existir algún abogado que le quiera hacer algún documento privado de que usted se lo esté entregando en esas condiciones. ¿Podría hacerse? Sí, pero no me parece lo éticamente correcto, así que le recomiendo mucho cuidado con eso. Mejor no lo haga. ¿Cuánto le va a ganar a ese carro? 10 mil, 15 mil, a lo sumo, tal vez hasta menos. No vale la pena. 55, 34, 80, 61. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, es que la madre de mis hijas se fue con otro. Yo tengo la custodia de mis hijas y deseo saber si no habrá algún problema y yo me las llevo a vivir a otro lugar porque el marido de mi ex me amenaza de que me va a quemar la casa con nosotros adentro. ¡Jalaran! ¡Qué cosa más curiosa! ¡Puchica! Es una joya. Vamos a ver. Dios mío. Vamos, código civil. Miren, código civil. Ah, déjeme buscar un artículo completamente en vivo como nos gusta hacerlo. Aquí, aquí está. En el artículo, todo esto viene como viene por capítulos. Ya le dije que el 78 empieza el tema del matrimonio, entonces uno solo se viene acá buscando, ¿verdad? El 166, ¿a quién se confían los hijos? ¿A quién se le confían? Fíjense, es una cosa impresionante. Los padres podrán convenir a quién de ellos se confían los hijos, pero el juez por causas graves y motivadas puede resolver en forma distinta tomando en cuenta el bienestar de los hijos. Eso significa que la custodia, si usted la tiene y está fijada por un juez, no se la van a quitar, pero aquí hay algo que a mí me está llamando la atención y es que dice que me amenaza. Yo le voy a decir qué tiene que hacer. Mire, este es el código penal, le presento otra ley, el código penal, es el decreto 1773. Entonces, vamos a irnos dentro del código penal donde están los delitos y estamos por aquí por el 200 y algo. aquí está precisamente 215 del código penal amenazas y eso es lo que usted tiene que ir a hacer al Ministerio Público a plantear esta querella o al menos esta denuncia penal por el tema de las amenazas. Quien amenazara a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona honra o propiedad un mal que constituya o no delito será sancionado con prisión de seis meses a tres años. Así que vaya y hágalo porque esto no puede suceder. Entonces, no se preocupe por el tema de la custodia, preocúpese por el tema de las amenazas. 55 34 80 61 Vamos a la siguiente pregunta. Yo tengo un año de trabajo para una empresa de seguridad privada pero no me quieren pasar a planilla. ¿Será que si peleo mi tiempo me lo pueden dar? Disculpe la pregunta o qué tengo que hacer. Sí, usted lo sabe completamente lo hemos hablado también de una manera amplia con mis destacados alumnos que hoy no vino a la clase del licenciado Axel Cardona. Está bien, aquí en la constitución el artículo 102 los derechos mínimos de los trabajadores por supuesto también en el código laboral. Usted, aunque no esté en planilla sí tiene todo el derecho. Aquí está, mire, se lo voy a enseñar. Ahí le vamos a poner ausente, ausente. Gracias, Lick. Usted, aunque no esté en planilla tiene todo el derecho, todo, absolutamente todo de reclamar las prestaciones de ley. ¿Por qué? Porque el derecho laboral guatemalteco es protector absolutamente de los trabajadores y segundo, es un derecho humano. Así que, por favor, sí puede hacer valer esto. ¿Dónde en primera instancia si no se lo quieren pagar? Vaya usted y si tiene más compañeros en la misma situación a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo en su segundo nivel. 55-34-8061, sigamos, por favor. Muy buen día, licenciado, Dios me lo bendiga. Perdone una pregunta, ¿cómo podría ser para poder sacar un DPI? Soy salvadoreña, estoy casada desde hace cinco años y tengo cuatro niños nacidos y reconocidos aquí en Guatemala. Muchas gracias y pase un excelente día. Bueno, lo que tiene usted que hacer es llenar todos los requisitos de ley impuestos por el Instituto Nacional de Migración. Ya tengo la clase completa, eso de verdad me alegra mucho. Bienvenidos, queridos alumnos. ¿Y ahí qué tiene que hacer? Con el apoyo de un abogado, llena un formulario, llena los requisitos, los requisitos de ley son varios, el haber estado acá viviendo en Guatemala por X espacio de tiempo ininterrumpido que se cuenta en años, antecedentes penales, antecedentes policíacos, los documentos de su nacionalidad correspondiente que es salvadoreña. Recuerde una cosa, la Constitución nos dice en el artículo 144 y sobre todo en el 145 que los nacidos en las Provincias Unidas del Centro de América son considerados guatemaltecos de origen. Usted puede optar a dos cosas, a la nacionalidad guatemalteca o a la residencia 5534, eso sí, con apoyo de su abogado, 8061. Vamos a la siguiente. Buenos días, tengo una consulta. Hace poco me casé y tendré un hijo. Quisiera quitarme el apellido de parte de mi papá, pero me dijeron que no se puede. ¿Será esto posible? Me imagino que no es usted, sino que a quien se lo quiere quitar ha de ser al hijo. Venga para acá, venga para acá conmigo. Eso está en los primeros artículos, si no me equivoco, de nuestro Código Civil. Entonces, vamos al Código Civil. Recuerdo que eso del nombre, como es de lo primerito que hay, tiene que estar aquí al inicio y fíjese usted que efectivamente aquí está. Mire, en el artículo número 6 de nuestro Código Civil, las personas, escuche usted, no pueden cambiar sus nombres, sino con autorización judicial, o sea, que sí se puede hacer. La persona quien se perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante. El artículo 7 dice, en los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración, es decir, el cambio de nombre, que también puede ser cambio de apellido, la alteración quiere decir el cambio, se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre, que también puede ser cambio de apellido, no modificarán la condición civil del que la obtiene y constituye prueba alguna afiliación. ¿Se puede cambiar el nombre? Sí, llenen los requisitos de ley. Que vaya con su abogado de confianza, que averigüe en el RENAP y que llenando esos requisitos, pues por favor, se va a hacer la anotación ahí al margen de su partida de nacimiento, dice ahí, realmente es una certificación, pero la ley taxativamente lo dice de esa manera. 5534-8061, estimado Lick, le consulto, con mi esposa compensamos de cero, comenzamos, me imagino yo, de cero sin nada, con el tiempo pudimos progresar, pues adquirí nuestra casa, ella compró una casa también, pero ahora la tiene alquilada, ¿es correcto que ella se quede con dinero del alquiler? Pues no es correcto, le diría yo. Usted me está preguntando si es correcto, si es correcto, no es correcto, ¿por qué? Porque si las dos la compraron, pues debería de ser de ambos, ¿no? Pero eso ya es una cuestión muy particular entre ustedes, entiendo que están casados, tienen que resolver esto de una u otra manera, recordémonos que yo no sé cuál es su régimen financiero, es decir, no sé cómo es que se casaron, pero normalmente, hasta hace poco tiempo, que ahora es separación absoluta de bienes, normalmente siempre se casaba la gente por bienes mancomunados y todo lo que se produce de ese matrimonio, de ese patrimonio conyugal que se va formando, pues se divide por mitad, sería lo correcto, sería lo ético, sería lo moral, sería hasta lo del apoyo, ¿no? Porque está para apoyarse, por eso el matrimonio civil es una institución para apoyarse mutuamente uno a otro, hable con su esposa, ahora que venga y que la pueda demandar por esto, bueno, eso está difícil, si fuera al revés de la esposa hacia usted, si habría tal vez el tema de la violencia económica en el tema de la violencia en contra de la mujer, aquí ya es una cuestión consensuada, en todo caso, en todo caso, pues yo lo que le sugiero es que si de verdad no lo pueden ustedes arreglar de alguna manera, háblele a su abogado de confianza, ¿y qué? Pues tal vez, pero mire qué cosa más fea lo que le voy a decir, que la mande a llamar al centro de mediación del organismo judicial para que lleguen de una manera desjudicializadora, ahora no con un juez, a un acuerdo de cómo se van a repartir esta plata, pero bueno, qué lástima que no lo puedan hacer dentro del matrimonio, 55348061, licenciado, buenos días, le saluda Soyla, tengo 25 años, hola Soyla, de casada, y mi esposo me es infiel, él dice que si nos separamos no me pasará una pensión, ya que mis tres hijos son mayores de edad, ¿qué puedo hacer si eso pasa? Muchas gracias, qué interesante pregunta, porque cuando hablamos de pensiones, de alimentos, fíjense ustedes, casi siempre nos estamos refiriendo, ahí le vamos a poner tarea omitida aquí al otro alumnito, cuando hablamos de pensiones de alimentos casi siempre nos referimos a los menores de edad, pero resulta que hay una reciprocidad entre cónyuge, hombre y mujer también, ¿no me lo creen? Bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo encontramos, porque esto acá en vivo se vuelve tremendo, vamos a ver, código civil otra vez, Dios mío, permítame unos instantes, le voy a resolver su pregunta, y aquí está, de los alimentos entre parientes, nos vamos al capítulo octavo, artículo 278, la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, parece esto solo que fuera para los niños, pero está bien, 278, 279, ahora permítame pasarme a otro artículo que tiene que estar aquí cerca, mira, aquí está, me encanta que tengan epígrafe de las leyes de Guatemala, artículo 283, escuche bien, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, o sea, que si usted no tiene trabajo, no se puede mantener, está legalmente casada o la unión de hecho está declarada, aunque sus hijos sean mayores de edad, usted sí lo puede demandar por la pensión, ay, me voy a caer, por la pensión de alimentos para usted, para que usted pueda sobrevivir, porque por algo es su esposa, mire, las leyes son fascinantes, el derecho es fascinante, Noticiete es fascinante, y este segmento de consultándole al experto es una oportunidad de todos nosotros que estamos acá en este su canal y en este noticiero de los guatemaltecos, Noticiete para poderle servir, y sabe que es lo que a nosotros de verdad nos agrada con nuestro equipo de dirección, de producción, todos los colaboradores que están en control, y por supuesto mis grandes alumnos destacados y su servidor, esto es de gratis, esto es para usted, esto es para que usted tenga una noción, es para que usted pueda orientarse, y eso sí, para mañana, vamos ahora con más noticias, ya que un informe de la FAO señala que el hambre y la desnutrición han aumentado en Latinoamérica, Guatemala no escapa de esta realidad. Con estos datos, cerca de 60 millones de personas están pasando hambre en América Latina y el Caribe, el mayor número de personas en los últimos 20 años, según lo detalló el informe de FAO sobre el panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021, pero, ¿qué reflejó Guatemala? 8.7 millones de guatemaltecos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada, en 2019 eran 7.8 millones, 3.4 millones se encuentran en situación de inseguridad alimentaria grave, en 2019 eran 3.1 millones. Por aparte, otros indicadores en menores son, las mayores prevalencias de retraso en el crecimiento infantil en niños y niñas menores de 5 años se observaron en Guatemala, Ecuador, Haití y Honduras. Las menores tasas de sobrepeso en menores de 5 años se detectaron en Haití, Surinam y Guatemala. En el caso de mujeres, en la prevalencia de anemia en mujeres con edad reproductiva, los países con las mejores tasas son Chile y Guatemala. En este caso, nuestro país mostró el mayor progreso con una reducción del 67%. Por aparte, Bolivia, Guatemala y Perú son los únicos países en la región con las tasas de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida superiores a la vida.